¿Cuáles son los responsables de Ciudad de México? El ataque se registró a última hora del jueves pasado en la comunidad del Nogal, en la Sierra Tarahumara, cuando los agentes regresaban a su base después de dejar a tres sospechosos en una cárcel local de Ciudad Cuauhtémoc. Se informó que habría sido perpetrado por la línea, brazo armado del cártel de Juárez que mantiene una vieja disputa con el cártel de Sinaloa en esa zona, un punto de trasiego y siembra de drogas. El ataque y las muertes de los cuatro elementos no quedarán impunes, dijo en rueda de prensa el director de la Comisión de Seguridad de Chihuahua, Oscar Alberto Aparicio Avendaño. Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, y que hace una década era considerada una de las localidades más violentas del mundo, había registrado en años recientes una reducción de homicidios junto con otras regiones de Chihuahua. Pero los asesinatos nuevamente van al alza en el estado, que en 2017 registró 2004 de esos delitos, según cifras oficiales. En el primer semestre de 2018, añaden las estadísticas, tan solo en Ciudad Juárez se han producido 775 muertes violentas, AFP y AP en agosto pasado. El presidente electo, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, inició en Ciudad Juárez una serie de foros para definir una estrategia de seguridad que conduzca a la pacificación de México, golpeado por una ola de violencia ligada al narcotráfico. Según cifras oficiales, más de 200.000 personas han sido asesinadas en México desde finales 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas. Pero la estadística no precisa cuántas de estas muertes estarían relacionadas con el combate al crimen organizado y las disputas internas de estos grupos delincuenciales.